¿Crees el poderío de la dinastía Aparicio? ¿Cómo así? Luego de que Yalitza conquistó la meca del cine en Hollywood, nos llegan reportes que su hermana Edith quiere conquistar la élite del poder en México y estaría lanzando su candidatura como diputada federal en las próximas elecciones. Sin duda, le duela a quien le duela. La familia Aparicio llegó para quedarse y Yalitza y su hermana Edith seguirán acaparando titulares. Estaremos al pendiente. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.